Nuestro trabajo es hacer que todo te descabece en el club Have fun in the club, throw it up in the club Nosotros somos The Green Squad Antal, Gina, Castro, Millennium, Young Gun, Montana En el club quiero de gozar, con todos mis tigueres pa vacilar En el club quiero de gozar, contigo mami yo quiero bailar En el club quiero de gozar, con todos mis tigueres pa vacilar En el club quiero de gozar, contigo mami yo quiero bailar Me gusta, como lo haces, eres inevitable, irigualable, ven el baile Muévete mami que llegó tu papi, Millenio, de nuevo ven el club Con mis tigueres me pongo en acción, precaución Toma lo que es tuyo, que también es mío, vive conmigo Mi estilo es lo que tengo, y tú ese cuerpo, monumento perfecto Eres tu dueño, bailando, la noche entera, vacilando En el club quiero de gozar, con todos mis tigueres pa vacilar En el club quiero de gozar, contigo mami yo quiero bailar En el club quiero de gozar, con todos mis tigueres pa vacilar En el club quiero de gozar, contigo mami yo voy a bailar Me colgo mis penas, me robo el show Tratando con mujer en el party No pares mami, que yo soy tu nego, sabroso Un chocolate delicioso para ti Chapa, cae, muévete en el VIP Lo que tú quieres lo tienes de clip Trago por allá, trago por aquí En el club quiero yo gozar Con todos mis tigres para vacilar En el club quiero yo gozar Contigo mami yo voy a bailar Y a gale a ti está short Tú sé que a ti te gusta short Merengue, la combinación que te pone a gozar En el club quiero yo gozar Con todos mis tigres para vacilar En el club quiero yo gozar Contigo mami yo quiero bailar En el club quiero yo gozar Contigo mami yo voy a bailar En el club quiero yo gozar Contigo papi yo quiero bailar Es regalo malo Tomando tragos caros Con tu papi yo me embriago Gozando, no es nada raro Si te estoy sonando, yo te estoy cantando Tú me vas rozando Yo sigo con el mando Papi, no te hagas tanto Ven y dame mambo Así te estoy cantando Ven y dame un trago Conmigo Cantar en mi estilo Con mi flow yo vibro Y te castigo Con mi lengua te llevo al olvido En el club quiero yo gozar Pongo mi tigres para vacilar En el club quiero yo gozar Contigo mami yo quiero bailar